de los volcanes, de esa naturaleza que existe en nuestro país, que es una maravilla prácticamente y que a ojos, precisamente de extranjeros, esto ha sido aplaudido y no digamos de nacionales. Vamos a observar claramente un momento grabado y de alguna manera impactante, compartido a nivel internacional, la manera en la cual también esa lava que usted conoce del volcán de fuego va pasando prácticamente sobre todas estas áreas de las faldas del volcán. Estamos hablando de eso de las 6 de la tarde más o menos, cuando esto fue captado precisamente por un impresionante espectáculo que era visualizado por varios turistas extranjeros. En el momento de la fotografía, en el momento del video se puede apreciar cómo va esa lava corriendo incandescente del volcán de fuego en actividad. Estas imágenes son captadas precisamente por un lente, pero sobre todo el arte de poderlo captar de este fotógrafo. Vea usted, es impresionante. Esta es la fuerza, la furia con la cual desata su fuerza el volcán de fuego, el coloso de fuego, que ya lo hemos visto en varias actividades, el volcán de Pacaya, perdón, me están corrigiendo, el volcán de Pacaya, que es prácticamente esta impresionante forma de mostrar su fuerza. Fernando Ramos fue el experto en volcanes, que ha visitado varios volcanes en el mundo. Escuche usted, los más impactantes, los más fuertes, los más peligrosos, y capta de esta manera el volcán de Pacaya en actividad, imágenes impresionantes, que forma parte ya de su galería, de estos 18 años que tiene de experiencia de estar visitando los grandes colosos activos. Escuche usted, en actividad, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, y vea usted, dentro de los cuales, dentro de los 18 años, el Pacaya ha sido uno de los volcanes más impresionantes captados y, por supuesto, incluidos en esta galería, en esta gaceta de impresionantes erupciones de volcanes en el mundo y que el Pacaya forma parte ya de esos siete volcanes activos y peligrosos. Vea usted, esta es la lava que corre y captada por el lente de este fotógrafo con 18 años de experiencia, captando los mejores momentos impresionantes de la furia de un coloso. En este caso, el volcán de Pacaya en actividad.